El señor Cacho Castaña El señor Matías Ale Con nosotros, la señora Mirta Legrand Muchas gracias, muchas gracias chicas Me encanta tenerlos aquí hoy, me encanta Qué dúo este, Dios mío Sí, yo le voy a pasar la antorcha a él y que él siga Qué bárbaro, qué bien bailaste anoche Matías, muy bien Y te salvaron Me salvaron en segundo, sí, además Lo que dijo Reina cuando nos salvó Dijo un bailarín extraordinario por no ser bailarín Y yo empecé a mirar para los costados Porque no creí que me lo estaban diciendo a mí Y nos salvaron, sí, además No creíamos que íbamos a estar sentenciados Porque por la devolución creíamos que teníamos un punto más Era muy alto el puntaje Sí, sí, el corte fue muy alto ¿Y cuántos? 45 Y yo tenía 44 y cuando nos sentenciaron Yo no sabía si estaba tuneado Si tenía la ropa adecuada para sacar después las prendas Y nos pusimos a pensar en ese momento con Laurita No vino el coach, Marcos Gorocito Que es el coach No vino pensando que zafábamos de la sentencia Pero bueno, por suerte el jurado nos salvó Laurita una maravilla bailando Qué encanta, es muy jovencita esa chica 19 años tiene Uy, una criatura Sí, baila bárbaro y... Estaba el papá Estaba el padre ayer, sí Estaba el padre Yo decía, ¿cuándo hacer eso? Aunque tú... Yo no le da 40 años de cara No, el de... Fue el más light de todos No, el mío fue light Dentro de todos fue... Igual, no lo podemos pasar ahora, ¿no? Me parece que no No importa ¿Es por una cuestión técnica o...? Yo se lo hago, Mierda, si quiera acá un poquito No sé si... Sí, después se lo hago, no hay problema Bueno, vamos a ver qué comemos Qué rico me parece ¿Qué tal? Buenas tardes a todos Buenas tardes, Martín, ¿cómo le va, querido? Bueno, de entrada les trajimos unos vorex de atún y tomate Acompañado de una ensaladita de brotes De segundo plato vamos a tener un blanqué de ave En una crocante canasta de masa filo Y de postre un crumble de manzanas con azúcar morena y crema helada Todos nombres raros, pero todos muy ricos Sí Muchas gracias, Martín Bueno, pueden empezar, chicos Qué rico esto, ¿eh? Qué rico esto ¿Este es con la mano o con los cubiertos, cacho? No, con los cubiertos Con los cubiertos, señor No, vamos a quedar mal Sí, con los cubiertos, entonces El menú fue preparado especialmente para estos almuerzos por Park Tower, Buenos Aires, Soteri Estamos tomando vinos de las líneas Reserva y Gran Reserva de Bodegas Altos Y el chef es Martín Valerio ¿Está rico? Fema Ah, está muy cadena, atención Fema Atención, atención, atención Estoy emocionado Ay, no pueden hablar Ay, llora, no pueden hablar ninguno de nosotros Bueno, yo les cuento que el sábado y domingo próximo el señor Cacho Castaña va a estar en el Gran Rex mientras termina de tragar en el Gran Rex Y va a ser un show fantástico a las ocho, ¿no? Creo A las ocho y media Se llama Más atorrante que nunca Mira vos el título Hemos llegado Yo no, yo no Estoy emocionado Hay que notar que se te cicatrice la lengua para el domingo Es para darse, me comodo Terrible Sí, Más atorrante que nunca Es una reflexión Sí Es lindo, como título es lindo, me gusta Título Además el tema cuenta la historia, una historia que es muy vieja Que es el hecho de que las mujeres se enamoran de los atorrantes y después los quieren cambiar Es cierto No hay ninguna novedad Pero nunca se tocó mucho ese tema Entonces, y es viceversa también Los hombres también quieren cambiar a la mujer Es cierto, sí Al conocer un escenario después la quieren bajar Eso es muy común, es muy común O conseguir la BD que tomase los tallarines, es difícil Pero bueno Vos dijiste una vez, las mujeres cuando las dejo, nos separamos, siempre dicen Ay, me voy a morir, me enfermo, no puedo vivir Y después ni una gripe tienen Ni gripe tuvieron Ni gripe Juraban, me abrazaban, lloraban que se iban a matar, que se iban a morir Mentira ¿Y qué les tenías que dar a las heladeras? ¿Qué les dabas? ¿Todo? Lavarropas, heladeras Yo le banqué la campaña a Daniel Scioli Al gobernador Porque yo le he comprado heladeras, lavarropas en cantidades industriales Aprovecho y le mando un beso a Daniel y a Karina Yo también Al gobernador que estamos haciendo unos shows maravillosos para el pueblo Para que el pueblo cante Y ya lo hemos hecho en Escobar Ah, qué bien Ahora lo estamos haciendo El 20 lo hacemos en Moreno Después lo hacemos en Matanza Todo proviso de Buenos Aires Después vamos a Mar del Plata Qué bueno, muy bien Pues ya hacemos unos shows bárbaros ¿Eso lo organiza el gobierno de la provincia? Lo organiza Daniel y lo organizo yo también Ah, claro Yo estoy realmente muy feliz Cultura, debe ser cultura, claro Cultura, muy feliz Y Karina hace una movida muy fuerte En lo que es lo solidario Que yo la acompañé Ah, sí Con el doctor Cade Estuve en dos o tres Yendo a los barrios Sí, sí Con los chicos que bailaban No, hace una labor solidaria Bueno, tiene una fundación ella Muy buena A mí es bueno Para que el pueblo cante está bueno Para que el pueblo cante y todo Seguro, claro Son multitudinarios Mucha gente va Y bueno, gracias a Daniel por la confianza Y a Karina, muchas gracias Cacho, ¿y cómo estás viviendo esto? La desaparición del expresidente Triste, mucha tristeza Es como que cancón Conjó a todo el pueblo Un hombre joven realmente Inesperado, 60 años Un hombre muy joven Sí, joven Y bueno, como todo el mundo ¿Viste? Es como que te agarra un dolor muy feo Un estado de angustia feo Sí, tan inesperado además Creo que se había hecho un chequeo últimamente La semana pasada La semana pasada Y dio bien Sí, sí Pero un hombre bastante así De carácter fuerte, violento Hacía poco que le habían hecho El problema de la carótida Sí, de carótida Que ya estaba los dos o tres días Estaba hablando ante la gente Sí, le habían aconsejado Sí, salió muy rápido Salió muy rápido Estuvo en Luna Park también En Luna, ¿se acuerdas? Y después viajó a Estados Unidos Exacto Entonces me parece que fue muy... Creo, no sé, que a lo mejor fue así Pero como era una personalidad muy fuerte la de él Muy fuerte, sí Evidentemente no se resignaba A estar así, ¿no? Caído Me gustó como habló la Presidenta ayer Muy bien, muy sentido No sé si alcanzaste a hablar Sí, 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 lo puedo ver Muy sentido fue Muy bien Bueno, hablar en esas condiciones así Viviendo una angustia tan grande Es terrible la responsabilidad El peso, la mochila que tiene esa mujer ahora Es tremendo Mirá que yo los he criticado mucho A través de este programa En fin, algunas cosas que no me han gustado Pero la verdad es que Es muy duro lo que está pasando Es muy duro Es muy duro Cuando llegan estos casos En la vida y en la política también Cuando llegan estos casos así Para los hijos también, ¿no? Que la hija estaba estudiando afuera Ah, la hija estaba así La Florencia estaba en el exterior Sí, sí, sí Pero yo duro Decime, Matías, Ale Pasando a otro tema Sí, mierda ¿Vos le pegaste a Silvina? No Yo sabía ¿Vos la maltrataste? Yo sabía que yo No, no ¿Sos golpeador? Yo no te veo golpeador No te veo No sé Usted me conoce Sí, sí, pero bueno Los seres en general Tenemos una doble personalidad No sé si vos la tenés también, ¿no? No No, la verdad que no Fue una situación Que lamentablemente Llegamos a que se haga pública ¿Y por qué dijiste la palabra golpe? Vos sacaste la palabra Sí, yo lo expliqué ¿Te acuerdas, Cacho? Sí, me acuerdo A veces se dicen cosas Sin que tenga toda la connotación de la palabra Bueno, pero mirá que repercusión Y así fue Y al día siguiente Apareció ella y su familia Su hermana a hablar Pero bueno, yo lo dije Que yo le pido perdón, Mirta No, si le voy a contestar Todo lo que usted tenga para preguntarme Pero yo lo dije el lunes pasado Cuando hice la exposición con los abogados Y lo dije públicamente Que iba a ser mi última declaración en público Por pedido de los abogados Pero retiraste, ¿no? No, no, no Está iniciada la querella Lo que pasa es que no es una carta o documento Que tienen que recibir Está iniciada la querella No está presentada por mi forma de ser Y por también indicación de los abogados Que antes de presentar la querella Siempre está la posibilidad De llegar a una conciliación Ya sea en el orden judicial O en el orden privado Entonces estamos en esa instancia Pero la querella se está formulando, obviamente Pero vos no eras tan bueno No era que se querían tanto Que la familia te adoraba Ustedes se besaban todo el tiempo No sé, daba una sensación De una pareja muy, muy, muy bien Así era, por eso fue muy extraño Que de un programa Muy bien avenida ¿Y cuál era la verdad de todo eso? Se le escapó el Zulky ¿Qué? Se le escapó el Zulky Se dice se le escapó el Zulky ¿Qué? A veces ocurren esas cosas ¿Viste? Esos cambios hace un momentáneo No sé No sé, a mí me sorprendió Lo de la agresión física De un programa a otro ¿Y ella te pegó en algún momento? Yo ya lo hablé la semana pasada Bueno, pero contámenlo acá, querido ¿Vas a otros programas y lo contás? No, no, no No quieren contar nada Fue una relación Que fue por momentos así Turbulenta Pero bueno Fue turbulenta Ya lo expliqué Pero yo jamás levanté Ni levantaría la mano Ni a una mujer Por la educación que tengo Ni a un hombre tampoco ¿No? Porque siempre Es más, en este medio A veces se me critica Por ser buenudo O por ser tan conciliador O por no jugarme Como dice No tomar partido Porque yo creo Y siempre tiendo A atender lazos de diálogo A tratar de hablar A tratar de conciliar Como pasó con Silvina Cuando se peleó con el elenco Con Carmen Que yo siempre traté de conciliar O cuando había diferencias Con la gente bailando Pero bueno Llegamos a esta distancia Que la verdad Lamento mucho haber llegado Me hubiera gustado Que todo quede dentro De lo que es la privacidad Yo asumo lo que son Son cosas muy privadas Mis errores Y hoy deseo lo mejor Poner luz a ella A su familia Y que ojalá que esto Llegue a buen puerto ¿No? Y cuando la ves ¿Qué sentís? ¿Qué te produce? Porque el amor No se va de un día Para el otro No desaparece No, no Son diferentes emociones Que uno va Yo creo que tenés Que volver con Alfano Eso no me lo esperaba Yo anoche la hablé con ella Y después del corte Te digo lo que Una señora Que amasa Por ahí También se le escapa El sulki De vez en cuando Pero bueno A la mujer No hay que pegarle Porque es inútil Ah, porque es inútil Solo por eso No, no No se redimen Para nada No, no Estoy muy bien solo Estoy disfrutando mucho Lo que es Mi trabajo Y para mí Estás con mucho trabajo Sí, estar sentado En principio Esta mesa Para mí es una bendición Que usted mire Y que cache No, pero es que es verdad Yo se lo digo Todavía no Es como que uno No toma conciencia Nos gustó la idea De juntarlos a los dos Fue idea de la introducción En realidad Tenemos una buena Una buena Comunicación ¿Y vos qué consejos Le darías a Matías? Uh, muchísimos Pero no lo va a hacer Porque él va a tener Que vivir su vida A ver, contanos No, no ¿Qué le digo? La abundancia Crea la duda Y es preferible Tener la abundancia Anda eligiendo Anda pasando No te agarres Lo primero que viene Y para casarte No sea lógico No te quedes Para toda la vida Con lo que aparezca ¿Te gustaría casarte? Anda pasando Hoy no Pero anda pasando Por ahí un día Cuando te cansás Agarrás Pero ahora de entrada No ¿Y tener hijos? Sí, sí, me encantaría Ser una familia Hoy ¿Estás más flaco vos, eh? Sí, bajé 4 kilos 4 kilos Como se nota Gracias a Daniel Meaglia Que es mi personal Ahí empezaron los chivos Y a la doctora Diana Chugri No, por favor Los dos chivos Vayan contabilizando, chicos Yo le expliqué Que su programa No está contabilizado Como un chivo Es como un saludo Porque la gente Lo espera tanto Llamalo como quieras Pero está Pero es claro Hablando de chivos ¿Me traen las castañitas? Por favor Ese es un chivo Ahí está Dos a uno, vamos Ese sí que es un chivo Dos a uno Pero no un favor mío Sino un favor de la mujer de Cacho Una reina Es la empresaria De las castañitas Que es ropa para chicos Divina Sí, linda ropa Muy linda ropa Sí, yo no lo puedo creer realmente Fue una sorpresa ¿Qué sorpresa? Yo arrancó hace 3 años Con esto ¿Vas a terminar mantenido por ella? Totalmente Lo único que persigo Largase el micrófono Quiero colgar el micrófono Y que me mantenga Me parecería bárbaro Una vez en la vida Que me mantenga Bueno, pero ¿Vos dejarías de trabajar, Cacho? ¿Dejarías tu profesión? No sé si de cariño de profesión Pero cantar más Menos Más espaciadamente Más espaciadamente ¿Trabajás mucho? ¿Qué es lo que estoy haciendo? No, esto es lo que estoy haciendo ahora Sí ¿Estuviste enfermo vos? Estuve mal Estuve con diverticulitis Que me habían agarrado Estuve un mes con esa porquería Sí Y después de eso Me agarré el virus de la gripe De la gripe O sea, que fue lo que estuve Como 40 días, 50 días Que fue una infección, ¿no? Terrible ¿No viste internado? Sí 40 grados No se me iba nunca Ah, me lo trae Martín Muchas gracias Martín ¿Dónde está Mónica? Desaparecida en acción Son para Silvestre Bueno, esperá que lo mostramos No Esto es para Ámbar Para mi bisnieta Tenéme de ahí, querido Matías, querido Lo vamos a mostrar Porque después la señora me dice Ay, no mostraste Esto es para Ámbar Mira qué lindo Acá hay otro, ¿eh? Es para Silvestre No, no, pero hay más Precioso Hay más Téngame, por favor Mirá Permiso, ¿eh? Después se los llevo Qué regalada Una vincha también Una vincha Que a veces la usamos Mirá, qué divina No, está linda la vincha Ahora para el acuadán Y le va muy bien, ¿no? Sí, va muy bien Ahí está, muy bien Mirá cómo sabe Mirá cómo sabe Ahí está la vinchita también Gracias, Mónica, querida Sí, le vamos a dar otra bolsa Para Silvestre Para Silvestrito Que es más chico, ¿eh? Tiene dos años y medio Preciosa Y después se los llevo Usan todo Todo lo que me mandaste ¿Qué me trajo el otro día? Ropa tuya Ropa de... ¿Quién era, chicas? Rapidito, rapidito Marisa Marisa Y acá un abriguito Mirá, sí, sí Gracias, gracias por recordarme Acá un abrigo también Sí, precioso Muy lindo Eres experto en esto ¿Cómo le gusta? Es experto, es claro No, espere que no, no Espere, espere Porque hay más Hay más Hay un voucher por 500 pesos Para Ámbar Ay, mirá, no sabía Sí Han ido por 500 pesos Este ya no me gustó tanto Me parece Otro para Silvestre Otro para Silvestre Mirá Esto lo podíamos donar, ¿eh? Una luca Y lo donamos, sí Lo de John Una luca la vemos Y la gente que tenía la inquietud Y bueno, es hacerlo Y lo importante es que piensen un poquito más en otra cosa Y no tanto en que esté tan encasillada en uno Ah, porque vos no querés que se ocupen de vos No querés que se... Sí, claro que no Pero bueno Es compañera tu mujer, es compañera tuya Es muy compañera Y te cuida mucho Hace nueve años que estamos juntos Sí, yo sé Mucho tiempo Casados hace menos Hace cinco años casados Es un sueldo personal Sí, qué amorosa Sí, es amorosa Sí, es muy joven Muy joven Y bueno, sí Me cuida mucho Me cuida mucho Me controla mucho Me contiene mucho Fumo Algo tengo que hacer Claro, algo tengo que hacer No tomo alcohol realmente No me drogo Por lo menos fumo Algo tengo que hacer Yo después, miren Nos iban a servir vino Y dijo, no, no, no Pero como todos vinos Y yo me quedé afuera Bueno, para brindis Vamos a hacer un brindis entonces Ahí está Brindis Por vos, cachito Querido, querido amigo de toda la vida Marías, por vos, amoroso Por ese futuro Disculpame si te hago algunas preguntas así Que pueden ser un poco Para mí es un placer Usted puede preguntar Para mí es un placer estar acá Qué rico este vino Qué rico vino este Riquísimo Te digo, está para ponerle un poquito acá Así que vas a cantar ¿Qué? ¿Qué me decía? No, pones un poquito acá Vas a cantar Sur y Tinta Roja, ¿no? Sur, Tinta Roja Son los que grabé En el disco nuevo grabé Tinta Roja Que grabé el tema del No soy de aquí Esa es hermosa canción Es un clásico Es un clásico ¿A qué hora es el fin de semana? El sábado a las nueve Y el domingo a las ocho y media Un domingo voy ocho y media Es un cumpleaños de mi madre El viernes Es un cumpleaños de tu mamá Por eso no podés Estoy acertada la idea de llevarla Sí, sí Muy bien Además corto un poco con el show Con todo lo que es el Llevo diez bailarines O sea, va a estar todo bastante Ah, es un show importante Sí, una bañita Está todo vendido, me dijeron Sí, sí, estamos bien ¿Lo vas a agregar? Quedaron muy poquitos No, no quiero agregar No, no querés, ¿no? No, yo cuanto menos cante recuerdo Cuanto menos cante recuerdo Claro, yo ya no quiero cantar Pero yo leí ¿Dónde habías estado? ¿En Avellaneda? ¿Que tuviste que suspender? ¿Te acordás? En Avellaneda, en el colonial Tuvimos que suspender Porque me había agarrado Canté con temperatura Y ahí el otro día suspendí ¿Pero hiciste el recital? ¿Lo hiciste con temperatura? No, hice uno entero Al otro día teníamos que hacerlo Y lo levanté No pudimos hacer Mi internet al otro día Pero bueno ¿Quién es que espera Que el cantante? ¿Quién es el de afuera? Ah, Cheyenne Cheyenne Que le escucharon Que pidió disculpas Por una carta, sí Sí, pidió disculpas Por su concierto Que fue muy corto Una hora cinco Una hora diez Es muy poco real Ahora, hoy no es poco Yo no sé de dónde Zancaron la historia De que los cantantes Tienen que hacer recitales Que duren dos horas Si el tipo no se muere Está mal Pero empezó No sé quién fue Estos son los folcloristas Me parece Que empezaron No los bajaron Pero Cacho A lo mejor los tuyos No son tan caros Pero estos recitales De estos artistas extranjeros Son costosos Pero de cualquier manera A mí no se va a estar Por lo menos dos horas Bailando y cantando Un tipo no puede estar dos horas No, eso no, evidentemente Es imposible Es imposible Pero por lo menos Que tenga interacción Con el público Eso a la gente Que le guste Pero le escuchaban Además de la brevedad Digamos del espectáculo Su voz que no estaba bien Y que estaba muy bien Cansancio No para nunca ese chico Tampoco Va, viene, va, viene Y bueno, hay que facturar menos Pero estar bien Claro Yo pienso que sí Que es así Pero de cualquier manera Es mucho tiempo Arriba del escenario Las películas 90 minutos Toda la vida Duró 90 minutos ¿Quién dijo Que tenían que durar 90 minutos? No sabemos quién fue Pero fue el público Las cosas se establecen Sin darse cuenta Fue el público A la hora de la verdad Han hecho películas de 3 horas Que vos decís Uy, qué plomada No se bancan 3 horas Películas con intervalo Y bueno, es lo mismo Un tipo cantando 2 horas Yo ni a Sinatra Me banco 2 horas No, no creo Que me aburre La gente Pero no La gente quiere ver más No sé cómo era Alguien puso de onda ¿Cuánto obra tu show, Cacho? Una hora y media Ah, una hora y media Está bien Una hora y media ¿Con el surma y con...? Sí, sí, completo Un poquito más por ahí Dura Con el aplauso de la gente Dos horas No, el público me tira muchas cosas Las mujeres tiran cosas Vos también regalás a Chalina Yo te vi Y hacemos cosas ¿Siguen tirando cosas? Y sí, el otro día Había cuatro señoras grandes En la segunda fila Que me causó Muchas gracias Porque sacaron una Soga de tender Con broches Y unos calzones grandes Así que No, maravilloso Te juro que paramos Con los músicos Y los aplaudimos No, pero qué sentido del humor Qué sentido del humor Qué sentido del humor Qué gracia Qué maravilla Además, un machón es grande Con broches No, lindísimo Lindísimo Yo lo he visto En Par de Plata Te vi también En otro recital En el provincial En el provincial Y habla con la gente Tiene una interacción Con el público Sí, yo me divierto mucho No es fácil eso Me divierto mucho Vos te divertís Y porque la gente sabe Me tiran de la lengua Y saben que yo contesto Y que me voy de boca Por ahí Y se hace más divertido A mí me divierte más Por supuesto Matías Y lo pasaste muy mal Últimamente Yo te vi muy afectado Sí, pero ya despacito Gracias a la gente Al cariño de la gente De la familia Todo, estoy bien Sí, estoy bien ¿Tu familia te ayudó mucho? Sí, claro Mi familia, mis amigos La gente que me conoce Sí, estoy entero de vuelta ¿Te volverías a enamorar? Sí, claro A mí me encanta El estado emocional Del enamoramiento ¿Y con Koki qué pasa? Ah, Koki Ahí se rió Él creyó que no me acordaba Él creyó Esto no va a pasar por alto No va a decir nada No, mierda Yo ¿Qué pasó en Paraguay? ¿Qué tenés que contar todo? Esto es un confesión Pero por eso yo la noche anterior a venir No duermo Porque digo A ver por dónde la señora No te creo No te creo Me va a pasear No te creo Hubo una chuchería Hubo una chuchería Una cosita Me acompañó a Paraguay Pues estoy haciendo M a ganar allá Ya sé, ya sé Y vino el programa Con su hermana Y me empezó a cantar Me empezó a cantar muy cerca A ella fue con la hermana Sí Canta muy bien ¿Te gusta cómo canta? Canta muy bien Tiene un oído Te digo Maravilloso Sí, nos dimos un beso Se dieron un beso, ¿no? Ella me dijo Ves que todos los hombres son iguales Y me empezó a cantar muy cerca Le dije Mirá que yo No voy a decirte que no al beso Y se me puso acá Y estuvo mucho tiempo cerca Y nos dimos un beso Un sol de persona Le comiste la boca Pero bueno Ella vino por Marcelo Yo no le digo a la gente Antiguamente Cuando yo era jovencita Un beso en la boca Era casi un compromiso Era un casamiento Te tenías que casar Quedaban embarazada De un beso quedabas embarazada Era otra época Y hoy día te besás No pasa nada Un beso en la boca Dios mío Fue un acting Pero fue muy así Apenitas Muy apenitas No, no Fue muy apenitas Al demonio No te salió el demonio De adentro Él quiere detalles Dios mío Dios mío Bueno, tenemos que ir a una pausa Aquí tengo información tuya Su compañera de baile Es Laura Fernández Y su sueño Ayudar al hogar San Roque De Rosario Sí, el hogar San Roque Donde reside en Bermúdez Ah, claro Sí Tienen una murga Ajá Y bueno, aprovecho ¿No es Debra? Debra no es la fundación No, Debra es la fundación Que yo estoy apoyando Que el disco Toda la venta del disco El CD tuyo Va para Debra Eso es Debra Sí, sí Juan Ignacio de Silza Los niños de piel cristal De piel cristal, sí 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 Juan Ignacio de Silza Claro, de Silza Sí, hizo un relevamiento De las sillas de ruedas Que hacían falta Vas a entregar unas sillas ahora Sí, unas sillas y unos andadores Y también me dieron Una silla de ruedas Con una polla Que necesitaba Julián Ah, sí Que también está ¿Cómo se llama el chiquito Sin brazos El jovencito Pancho Ah, Pancho Qué amorosa Le mandamos un beso desde acá Acá señor director Por favor, si es tan amable Ahí está Tocando la armónica Un sistema para poder tocar La armónica que le hizo León Mantiene a dos comedores El día de... Yo fui a Silza Ahí nos vimos Y estaba Adorable persona Vivísimo, inteligente Muy inteligente Un día por saludarla Y por acercarse a usted Todo el mundo lo adora Todo el mundo Bueno, nos vamos a la pausa ¿No, chicos? Estaba rico esto Estaba muy rico Ya se puede comer Yo ya lo comí caliente y todo Vos lo comiste caliente y todo La verdad ¿No querés que te diga? Está muy rico ¿Y volverías con Alfano vos? ¿Con Graciela? Volvés con Alfano Yo sé lo que te digo, papá No, no, no Hablé con la mina anoche ¿De verdad hablaste? ¿De verdad? Yo pregunto ¿Por qué enseguida me quieren... Todo el mundo quiere arreglar tu vida Todo el mundo Gracias, Mirta Estoy bien solo ahora ¿Está bien solo? Estoy en paz, tranquilo Pero no es bueno que el hombre esté solo Está bien Más o menos, va Mitad y mitad No tan solo ni tan acompañado Es el dicho popular No es bueno que el hombre esté solo Bueno, algún día el día que llegue Voy a venir y le voy a contar a Mirta Bueno Yo creo que este chico está enamorado ya de vuelta ¿En serio? Sí, sí Pensé que a la Coqui le gusta mucho No, no No sé si la Coqui o la Laurita Una de las dos La, una de las dos es La Coqui o la Laurita No le hagas esto a Marcelo Está bien, no hay problema No, no, no Me pensé que ya... No, Marcelo no Me pensé que no No, Toqui se va, está bien Bueno, pueden comer chicos Mientras yo digo esto Para disfrutar de las comidas Tenemos bagoepat Digestivo, hepato, protector Con componentes de origen natural Que ayudan a una buena digestión Bagoepat Después les doy un bagoepat Sí Es de Laboratorios Bagoy Es sinónimo de garantía Para disfrutar de comidas y bebidas Nos vamos a la pausa Ah, esperá que tengo acá Yo tengo todos este... Los machetes Machetes y datos sobre la vida de usted Algunas cosas puedo contar Y otras incontables Mías no Las mujeres te conocen una torrante Y después te quieren cambiar Quieren un cura Repite como una máxima en su vida Son unas atorrantas Me tiran tanguitas de las chiquitas Esto de la revista La Semana Uy, de septiembre del año 6 Bueno, mirá las cosas que sacamos Bueno, nos vamos a la pausa ¿Cuántos temas tenés, Cacho? Más de 2.000 es cierto Compuesto, sí Grabados Agarré 53 discos A 10 Agarré 600 temas ¡Guau! ¡Qué barrio! ¿Seguís componiendo? Ah ¿Sí? Ah No siempre ¿En qué momento componés? Es medio mágico No es que todos los días Se pone a escribir y compone ¿Pero en tu casa es? Sí ¿En tu casa? Tengo un lugar especial Claro ¿Solitario? Solitario Cuando tengo mi piano Mi guitarra Y bueno, y ahí de noche compongo A veces sí, a veces no Pasa un mes y no compongo nada Por ahí pasan dos meses y no compongo nada Y una noche, una semana compongo 10 temas Es medio mágico Yo me pregunto Siempre me he preguntado ¿Cómo será la inspiración? ¿En qué momento viene? ¿Aparece? Generalmente de noche Porque la noche acompaña Porque la bohemia acompaña Porque el vino acompaña Una bebida espirituosa siempre viene bien Siempre viene bien, claro ¿Te parece que los fantasmas pasan las paredes? Que las musas entran Y bueno, y uno Tenés que tener mucha imaginación Yo leí una vez una nota donde decías Con un yogur nadie compone Nadie compone Yo no conozco a nadie Con un yogur Hay escrito un tango Nadie tomando un yogur compuso un tango Y el café en la humedad no existe más, ¿no? No existe más Podríamos ponerlo, Mirta ¿Sabés los años que la hemos visto? Nos retiramos juntos No, no, no Porque una vez hablábamos para hacer un café en la humedad juntos ¿Ah, sí? Como socios, como empresarios Yo no entiendo nada de eso Yo tampoco Pero no metemos Vamos a no divertir Yo sé que sería un éxito Sí, claro Con el auge del tango hoy día, ¿viste? Qué impresionante lo que pasa con esta Estoy buscando lugares No encontré todavía el lugar físico que me guste Los que me gustan son muy caros Los que no me gustan No sé, hay muchas cosas Y después el hecho de que Atender un café en la humedad sería todas las noches Claro No sé si me conviene 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 por mi salud Porque yo todavía ya contase a la mañana No, no sé si me da ¿Pero sos trabajador o sos vago vos? ¿O sos aragán? Va de la mano Ambas cosas van de la mano ¿En serio? No, no para, Cacho No para Yo me lo he encontrado en las giras En los aeropuertos Están todo el tiempo girando, cantando Estamos caminando siempre Es como que ya hay una vida de gitano Son 50 años casi, Merta, que estoy cantando Qué bárbaro Mucho tiempo, muchos años He visto que Susana Rinaldi cumple 50 años Cumple 50 años Susana también ahora Sí, sí Leí esta mañana en Clarín ¿Viste que iba a Parrilli en el auto? ¿No viste? Le sacaron la foto a la agenda Y tenía, estaba en el auto Entraba a la residencia de Olivos Y tenía la agenda aquí sobre la palma Le sacaron la foto Le sacaron la foto Y después, no sé con qué elementos Con unos lentes increíbles Unas lentes muy, muy fuertes, muy potentes Le sacaron todo lo que estaba anotado ahí Sí, no se puede creer Pero es secreto eso Mirá vos, ¿eh? Sí, no se puede creer Qué peligro Es un peligro, no se puede escribir nada Ni decir nada Acá hay que tener cuidado con todo Así que bueno, vamos a tratar de... Bueno, vamos a la pausita Nos comemos estas cositas ricas que tenemos acá Y no se pierdan el final con Cacho No, no me digas que vas a cantar No, te iba a preguntar, pero no, no Me fue la sorpresa Está Mónica Romano también conmigo cantando tango Que es un artista increíble Que es un bonus track de mi disco Canta muy bien, muy bien Y siempre dice que no la nombro Y te nombro, Mónica A ver que te nombro Así va a estar también conmigo el sábado y domingo Bueno, muy bien Y a vos, ¿qué canción te gusta de Cacho? Que es Matador Sí, me encanta, sí ¿Eso te gusta, no? Matador Ay, Matador, eso me encanta Esa era la de Menem, ¿no era Matador? Yo no sé, no me acuerdo con qué El doctor Menem era Matador Era otra Era otro Matador Mis viejos se enamoraban con una canción tuya Matador, Matador Pero no me acuerdo bien cuál Si vos después en el corte te averiguo, le pregunto a... Para vivir un gran amor, seguro Me parece que sí Esa es preciosa ¿De qué tenemos que hablar a esa? De Un mundo de 20 a 7 Ahí está Uy, qué barbaridad Se enamoró mucha gente Lo usaban para los casamientos en las iglesias también O sea que posiblemente sea ese Quedaron muchas mujeres embarazadas con ese tema Sí Es un bárbaro Sí, debe ser ese Cumplió funciones ¿Cómo lo recordás a tu padre siempre, Matías? Siempre, está muy presente, sí Se lo extraña mucho Pero bueno, siento permanentemente un apoyo por parte de él Cuando no está Cuando necesitas ese empujoncito en el hombro O cuando necesitas una señal Si venís bien por el sendero que venís Siempre aparece de alguna forma Para indicarme que... ¿Y por qué se dijo que te había maltratado en algún momento? ¿Es verdad eso? Sí, lo que pasa es que uno a veces Dentro de lo que son los secretos de Alcoba ¿Vos lo contaste? Sí, yo hablé con la persona que estaba conmigo en ese momento Y uno a veces dentro de lo que son las confesiones emocionales Que uno tiene después de una relación Sí, no se cuenta eso, es muy privado ¿No se cuenta que a la persona o no se cuenta en público? Ninguna de las dos Ah, bueno, y bueno, uno cree a veces que tal vez compartiendo cosas ¿Te va a aliviar un poco esa situación? Sí, sí, claro, claro Es una confesión en realidad Pero... Es una confesión Hay una mosquita acá que viene de otro canal Una señal también puede ser Hay que guardarse un 5% en el bolsillo Sí, sí, sí Por las dudas, ¿viste? ¿Qué es un aparatito para las moscas, chicos? Pero todo sirve para... Hay una palmeta No, no, ahí en las flores hay que poner Son las flores, son las flores Estaba mirando, me distraje porque estaba mirando tu rosario Qué lindo que es Qué lindo ¿Alguien te lo regaló o ese...? Con y Valente los hace, es una amiga mía Muy lindo, precioso Ahí está la boca ¿Quiere? No, mi querido ¿Va a la boca? No, 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 de ningún modo ¿En serio? No, muchas gracias Yo tengo unos cuantos, muchas gracias Te agradezco mucho No, bueno, téngalo Ay, no, querido Por favor, téngalo ¿Por qué te lo he elogiado? Bueno, mil gracias Yo veo que me los das de corazón Con mucho amor, téngalo De corazón, gracias, querido Nos vamos a la pausa y volvemos enseguida, señor Ya están desesperados para el corte Ahí volvemos ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Todo tranquilo? Sí, sí Siempre anda corriendo alguna señorita por ahí atrás Ah, porque se levantó de la mesa Bueno, una necesidad No entremos en detalle No entremos en detalle ¿No puedo sacar el saco? Sí, querido Pero con... Para el micrófono, el micrófono No, lo voy a sacarlo Con toda confianza, sí, sí, sí Por favor Qué camisa, gacha Mirá, yo te voy a decir una cosa Qué camisa Sí, está muy elegante Te voy a decir una cosa Yo estaba en el camarín Y pedí que pusieran aire Porque dije Cacho es muy caluroso Claro Es que anoche nos hablamos Me dijo Yo voy de negro, ando de blanco ¿Se pusieron de acuerdo? Pusimos de acuerdo Increíble, ¿eh? Recién me comentabas, Cacho Que viste el velatorio del expresidente Que te sorprendieron algunos gestos, ¿no? Claro Sobre todo de algunos jóvenes, ¿no? Me sorprendió tanta juventud La madre, mucha juventud Sí, mucha gente Estaban todos muy doloridos, ¿no? Realmente Fue inesperado todo Tan inesperado Que cuando es inesperada la muerte Es como que ya es el doble de doloroso Y la gente actúa de esa forma ¿Cómo se movilizó el pueblo argentino? Sí Muy caliente, ojo ¿Muy caliente? Muy, muy Sí, ¿cómo se movilizó? ¿Cómo se movilizó el pueblo? Fue impresionante Yo estaba en Uruguay Ah, ¿lo viste? Sí, grabando un comercial Y allá la gente, además la gente de Uruguay También había muchas banderas uruguayas Cómo la gente participaba, ¿no? A pesar de las diferencias que uno puede tener Políticas o no Con todo el tema de las papeleras Y con todo lo que ha pasado Pero la gente enseguida El pueblo uruguayo se levantó Para dar el apoyo también Todos los presidentes Todo Increíble, la verdad Ay, tengo un mensaje precioso para vos, Matías Ah ¿Quién lo firma? Pero míreme con esos ojos ¿Quién lo firma? Te amo mucho Cuídate Gracias por ser mi hijo Un beso para Mirte para Cacho Elena, mamá de Matías Le mandamos un beso sobre Elena Yo también la amo mucho Es muy joven tu mamá, ¿eh? Hemos recibido una noticia ayer muy linda Entre los dos Que yo tengo a mi hermano viviendo en el exterior ¿En dónde? En Dubai ¿En Dubai vive? Trabaja en Fly Emirates En la línea aérea Y se fue hace dos años Y antes estuvo trabajando también en Estados Unidos Y ayer nos mandó un mail a los dos Diciendo que era muy lindo Todo lo que le estaba pasando A nivel laboral De conocer, económico y todo Pero que no podía más Con la sensación de extrañar a su gente No me digas Sí, me escribió un mail muy emocionante Centró de todo lo que estaba pasando Ah, sí, sí Y me dijo el primero de diciembre Acabo de renunciar Me dice el primero de diciembre estoy allá Así que nada ¿Vos renunciaron a un trabajo, querido? Sí Y bueno, pero extraña mucho No sale llama, la familia llama Seguro, claro La madre debe estar llorando ahora emocionada Porque tiene a sus dos hijos Extraña muchísimo ¿Tiene la misma pinta que vos, hermano? Más Hay que matarlo Más ¿Es mayor que vos? No, es más chico Es más chico, ah Yo tengo 33 y él tiene 29 Y es muy bonito Esto te la rompieron el gallinero Tos pibes Matías es precioso Tiene una cara preciosa Y ahora que adelgazó está mejor Gracias, Mirta ¿Y te molesta cuando te dicen algo así Que te, como que te toman el pelo un poco? ¿Te molesta? No, ya no Ya en esta altura no No, la verdad que no Ya me divierte Viste que la televisión está, siempre está Dispuesta para eso, ¿no? Los programas de archivo y todo Ya me divierte Mientras yo pueda seguir generando ideas Y seguir generando cosas Para poder darle a la gente Y ahora en el verano que voy a estar con Carmen Con una participación bárbara ¿Cuándo debutan ustedes? El 2 de diciembre Al 2, ah, qué pronto Ya, en 15 días que tenemos que viajar a Mar del Plata Ya estamos ensayando Ya estamos ensayando, hace un mes y medio Sí, hace dos meses Ah, hace mucho ¿Y Carmen por qué se retiró del jurado? Yo hablé el otro día con ella Y la verdad, bueno, no quiero hablar De ser su vocero, ¿no? No, 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 pero simplemente opinar Sí, estaba como cansada Sí, algunas cosas no le gustaron Cómo se manejaron dentro de la producción Y prefirió dar un paso acostado Y además está muy abocada Es muy difícil el espectáculo Que están armando con Santiago Bala ahora Porque yo digo que ni Eso leí que decía ella Que era muy complicado Ni fantástica Que era el más complicado de todo Sí, yo te digo que sumando Fantástica y Vedetísima Creo que no hacen ni la mitad Lo que va a ser bravísima Cada cuadro musical es un cuadro De comedia musical este año Uy, qué bueno Sí, la verdad Un espectáculo con una inversión Qué inversión, Faroni, muy bien Faroni Rottenberg Ha hecho una inversión muy grande Entonces Carmen está estudiando Para hacer la puesta de luces Ellas están todas en las piedras En la ropa, en los cuadros Sí, 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 están todos Sí, sí Van a Alatlas, ¿no? A Alatlas, sí Como siempre Prefirió dar un paso acostado Pero sé que creo que va a estar En el certamen el año que viene Pero había tenido un roce, ¿no? Con Silvina, ¿no fue? Con la hermana Con la hermana, con Vanina Sí, sí, tuvo algunas diferencias Vanina no te quiere a vos, ¿eh? Está bien, pero yo tampoco Estaba buscando que ella me quiera Está bien, cada uno puede Ayer cuando vio Al salir le hicieron un plano Cuando vio que te Que estabas Que quedabas En el baile Se puso Hizo una cara No le gustó nada Está bien No me pareció No entiendo por qué Porque nunca tuve ningún Uno seguía por lo que ve en el aire, ¿no? Nunca tuve ninguna diferencia ¿La televisión es como, querido? No, no, que no No entiendo el por qué Pero está bien No, yo decía, perdón Que la televisión es terrible Porque cualquier gesto Que vos lo haces inconscientemente Todo te vende Una presencia El control está en alerta Y ves, mirá Con respecto A lo que me decía usted, Mirta Recién Si la gente Si pienso O las críticas Si eso Cacho me contó recién Un chiste en el camarín ¿Se puede contar hasta ahora? Sí Salvo la palabra Al final No sé Pero Dicen que había Al llenar a la cancha de River Y había un señor Que le iba a hacer el amor A 100 mujeres En el estadio Todas acostadas en la cancha Y el hombre llegó Hasta la 95 96 La cancha abramaba Impresionante 60 mil personas Llegó a la 97 98 99 Y se desmaya el tipo ¿Qué gritó la tribuna? Pucho Es una descripción De lo que sabés Ese es el argentino Ese es el argentino Ese es el argentino ¿Qué importa la 99? Se cayó ahí Con eso te definen Cacho De 9 de julio De 9 de julio Aparece un Ernesto Menos mal Ernesto también La felicito por el programa Y por tener a dos bombones En su mesa Teresa de Catamarca Muchas gracias Teresa Un beso para Catamarca Grande Teresa Vamos Teresa todavía Bueno De fútbol a beneficio Y estamos viendo En la cancha Dolboys De Mataderos Donde vamos a llevar Alimentos no pereceros Para dar a diferentes entidades Y estábamos necesitando Productos de limpieza Y justo La empresa Prix Que es una empresa uruguaya Me contrató Para hacer como si fuera No el Mr. Músculo Pero si el El que va por las casas A verla Mr. Músculo Mr. Músculo Claro Voy por las casas Impresionante Hay un problema con el Voy por las casas Viendo el Yo cuando lo veo Mr. Músculo Siempre me hace gracia Cuando aparece Y cuando se va Es amoroso Contando de los beneficios Me encanta Me encanta Si yo no voy disfrazado Voy como Matías Y entro golpeo Las puertas de la casa Y las diferentes personas Me reciben Y yo le hago la ropa Con ellos Y Prix Una empresa Y bueno En Paraguay Estoy haciendo un programa De televisión De entretenimiento Que sale los sábados De 10 a 11 M a ganar M a ganar Se ve muchísimo acá El programa suyo Así que mandame un beso enorme A toda la gente de Paraguay Porque la aman Yo no fui nunca a Paraguay A cantar Nunca fue a Paraguay No fui nunca a cantar a Paraguay Pero Cacho No puedo creer Lo que sorprende ¿Cuándo querés venir Cacho? Cuando vos querás Unosope Me canto en los baños No tengo otro problema ¿En serio? Me pone en la taraja Ya le decimos Hugo Barrías A el productor que te lleve Y además hay muchos empresarios Que te admiran Y no solamente para cantar En algún Sino en eventos privados Coqui ahora cuando viajó Que vino invitada Cerró para hacer dos o tres shows También allá Yo te tengo que besar también No, no, no No, no, no hace falta Yo te pacto la boca, papito Mirá, los paraguayos Son gente adorable Encantadora Cálidos Cariñosos Son cálidos Educados Muy educados Y Asunción es una ciudad A mí me encanta Tiene un encanto muy especial Y además se desviven por nosotros Por los argentinos Yo adoro Paraguay Tengo una sobrina que vive allá Mónica Te mando un besito, querida Hija de mi hermano Un beso Pero además desde adentro de un shopping Lo hacemos desde el patio de comidas Ah, ¿sí? De shopping Con diferentes juegos Un juego, por ejemplo Que nosotros Durante la gente Cuando va a comprar al shopping Les pegamos calcos en los autos Y después la gente Se tiene que encontrar Entre los números iguales Y vienen al shopping Y se gana un auto A ver quién se come más hamburguesas Escondemos famosos Vestidos de maniquí En las vidrillas Y la gente tiene que salir a buscarlos ¿Quién come más hamburguesas? Claro, si en el patio de comidas Hacemos diferentes certámenes Que la gente participa ¿Y cuántos llegan a comer? Y el último que se comió 11 De las grandes ¿Pero con el pan todo? Sí, sí Con el pan con todo Qué barbaridad Y además no es en un estudio de televisión Entonces la gente que está ahí Te avisamos cuándo son las grabaciones Si vienen al shopping Y participan del programa Hacemos la de huevo duro también A ver cuánto huevo duro Eso es más difícil Como las criollitas Como las galletas Haciendo el vaso de agua Eso es difícil Lo podés tragar, claro Me parece fácil Pero te comes tres Y no las podés digerir Bueno, llévame Yo una hamburguesa canto Mirá, después de este programa Ya te están llamando Ya está, Cacho Ya está Atento para Sí, un placer Y el representante Matías Salé Va a tratar de hacer una conexión Para poder ir a traer unos opes Te va a pedir el porcentaje No, no, no Para los amigos no hay porcentaje No, no Decime, Cacho ¿Y tenés un calle alto? Sí Sí, ¿no? Sí ¿Sos un hombre rico? No soy rico Tengo un buen pasar Pero no soy rico Pruébelo, Mirta ¿Eh? Pruébelo Si es rico hay que probarlo ¿Qué querés? Primer acto, prevelo ¿Me tengo que reír? Primer acto, prevelo Segundo acto, prevelo ¿Alguien sos rico? No, no soy un hombre rico Primer acto ¿No estás mal los primer actos? Tengo un buen pasar Bien, bien Sí ¿Y por ejemplo ¿En qué invertís tu dinero? En autos En autos Te gustan los autos, ¿no? Me gustan los autos Y compro departamentos Los tanos siempre quieren los ladrillos Sí, los ladrillos Es cierto Los tanos, claro Sí, sí Hoy vivís en qué zona No me digas la calle Ni nada En Belgrano En Belgrano ¿Y haces algún deporte? Esa es la pregunta que le vengo a hacer Hago mucha gimnasia Tengo lo de las plates Que son las últimas que te mueven Tengo la cinta Tengo la bicicleta ¿Caminás en la cinta? Sí, sí, sí Aunque no me parezca mentira Hago mi cosita ¿Tenés el que te vibra? ¿Tenés ese? Sí, impresionante Muero por una foto tuya Que te estén vibrando, cacho Es la mejor publicidad Que me estén No, digo No, no No, no Digo que estés paradito Y que te estén Ahora vamos a casa Cuando termino la banca Te muestro lo que hago Nosotros hemos compartido Cama con Cacho Soy un bailarín Claro Algunas cositas hemos hecho Con Matías Pero bueno Después lo vamos a comentar En otro programa Cuando las aguas Estén más calmas Decime Cacho ¿Le aceptarías un cargo político? ¿Te gustaría o no? Sí ¿No fuiste candidato a algo vos? No, en una época En la época de MN Me querían meter Ah, de acuerdo Sí, sí Sí me gustaría mucho Pero que concejal No, que eras diputado ¿Qué te ofrecía? Pero ¿Te gustaría ahora actualmente? Sí, me gustaría Sí, me gustaría Porque estoy calmo Estoy tranquilo En una buena etapa de mi vida ¿Qué harías por los argentinos? Tantas cosas se pueden hacer Tantas Si al perro le gusta Que le pasen la mano Por la cabeza Como no le va a gustar Al cristiano, ¿no? Este pueblo está carente De caricias De afectos De mimos Por eso estoy contento Con lo de Daniel Scioli Que estamos haciendo Esta movida Para que el pueblo cante Para que el pueblo cante Esa es la historia Para que disfruten Para que la gente cante El pueblo que canta No muere nunca Entonces el pueblo que calla Sí, se cerrumbra Se queda metido para adentro Pero ¿Dónde pondrías el acento? Por ejemplo En la inseguridad En la educación En la salud Ayer la robaron a Denise Dumas Sí, violentamente Muy violento Muy feo Pero bueno La seguridad es lo primordial La educación La salud Son esas tres cosas Que son impresionantes El trabajo Y el trabajo Y el trabajo Generar fuentes de trabajo De alguna forma Hay que intentar Hay que moverlo Es un país que está virgen Todavía muchas cosas No se puede creer Y tan rico Sale a 100 kilómetros De Buenos Aires Y ve campos Y campos Y campos Y campos ¿Cómo puede ser? Y soja, soja, soja Solamente soja De una cosa del otro Es cierto, sí Hay muchas cosas para hacer Un país tan rico, ¿no? Un país tan rico Pero bueno Está maravilloso Hay pobres ricos, ¿no? Y hay ricos pobres Hay pobres ricos Bueno, nos vamos a una pausa, ¿no? ¿Otra vez ya? ¿Estamos pasando barro? ¿Me pidió una pausa? Bueno, esperen que les cuento Las noticias del día En un discurso al país La presidenta Cristina Kirchner Ratificó el rumbo del gobierno Agradeció el apoyo recibido Especialmente por parte de la juventud Recalcó que este no era El momento más difícil Sino el más doloroso De su vida Y le ordenó al resto del gobierno No descuidar la gestión Por su parte Cuatro líderes de la oposición Le pidieron a la presidenta Más diálogo Y menos confrontación Está bien Yo también estoy de acuerdo Esta mojita está bien En otro canal El gobierno porteño Propone subir En 2011 El 30% En las tasas de alumbrado Barrido de limpieza O sea El ABL A más del 50 ¿Es 54? A más del 54% De los inmuebles De la ciudad Ah, no El 30% Bueno, está bien Destapemos champán Y bueno ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Necesitan dinero Bueno Más atorrante que nunca De Cacho Castaña Ahí está, ¿eh? Esto está a la venta Esto es todo Lo que se vende Este disco va Toda la regalía del disco Va para Debra Que son los chicos Debra De piel de cristal Era el sueño De Fernanda Callejón De Fernanda Callejón, claro Fernanda Callejón Es la que está más La madrina ¿Cómo trabajó ella, María Fernanda? Sí, trabaja mucho Sigue todavía Sí, sí Hicimos un desfile hace poco Con la castañita Con ella, loco rojo Ah, sí, yo lo leí Sí, sí Ella y la Tauro también Sí, la Tauro Y Marcelita Tauro Es admirable Muy bien, ¿eh? Muy bien Está bien La gente conocida La gente famosa Tienen que hacer Este tipo de cosas La solidaridad Este año tenemos que en Mar del Plata Superar los 500 mil pesos, Mirta Sí, la recaudación Para el materno infantil Sí, superamos generalmente Ahí llegamos a los 500 mil millones Sí, no, no, ya 520 mil Con el cuadro, ¿se acuerda? Sí, señor De la familia Ibáñez Que le empezamos a subastar Sí, sí, sí Porque él hace todo Él te presta también Vos también sos muy generoso Matías Y te prestás siempre Y es solidario Hay que ser solidario en la vida Porque, bueno, nosotros Es un acto de egoísmo para uno Porque somos privilegiados Somos seres privilegiados Somos privilegiados Sí, es verdad Además hay seres con luz Como le dije a Susana Pero hay seres que tienen Todas las estrellas Del firmamento en los ojos ¿Quién te fue con ese cuento? ¿Alguien te fue con ese cuento? Hay gente que tiene luz Yo te vi el otro día Con Susana Me morí de celo Mucha luz tiene Susana Yo te dije el otro día Yo soy celosa Yo sé que soy celosa Yo sabía que cuando lo dije No soy envidiosa Ojo, yo odio la envidia Mi nieta me va a decir algo Pero yo le dije a Susana Es un ser de mucha luz Y yo te digo a vos Pero no serás de luz Pero tenés todas las estrellas En los ojos Alguien te llegó el cuento Ya no le dije nada yo Tenés los ojos Los ojos color del tiempo Sí, sí, los ojos Bueno, le mando un beso a Susana Desde acá Un beso fuerte No estuviera teniendo esos ojos Yo digo, mira Bueno, nos vamos a la pausa Siempre me acuerdo Que saliste escondido En el baúl del auto Un hombre grave En el baúl del auto Ah, claro No se acordaba ¿Cómo un hombre grande? No, no era tan grande ¿Cuántos años hace de eso? ¿Y hace? ¿Más de plata fue? ¿Sabías, no? No, no sabía Ah, no sabía Hace años Ahora, ahora El próximo bloque lo contamos Porque ya lo he contado muchas veces El público se renueva Dice una conductora al mediodía Una rubia que está en América En Canal América ¿Qué dice? Que el público se renueve Es verdad Ahí está Que el público no es el mismo Señora, el público se renueve Eso se nos contó Vamos a la pausa Ya estamos de bien Qué bien lo que nos estaba Escuchaste lo que nos estaba contando Escuche señora Es muy interesante Lo que estás haciendo Sí A la noche Salen, van al congreso ¿Y qué haces con tus amigos? Hace seis meses Se me ocurrió un día en mi casa Estaba lloviendo Y se me ocurrió juntar unos amigos Y estaba con mi perro Con Rondamón El perro que me regaló Andrea del Boca ¿Don Ramón se llamaba? Sí Rondamón como el de Chavo Ah, Rondamón Como el de Chavo Y me estaba mirando Él y estaba lloviendo Y yo me acuerdo que estaba comiendo Una bolsa de chocolates Y estaba muy frío afuera Y dije Tengo amigos que tienen Un nivel adquisitivo bueno Y uno es chef O Pity, la numeróloga Que tiene todo un grupo de amigos Que ya lo venían haciendo Entonces se me ocurrió Hacer los serenos de Rondas Los serenos porque salimos de noche Y de Ronda No porque salimos de Ronda Por Rondamón Por Rondamón Entonces nos juntamos En ocho o diez camionetas Cada quince o veinte días En diferentes lugares de Capital Y este domingo Fuimos a Congreso Nos juntamos a las diez de la noche En Congreso Con las ocho camionetas Y Pity con su marido José ¿Ocho camionetas? Que es chef Preparan bandejas Como si fuera una bandeja de plástico así Con arroz, con pollo, con fideos Con comida, con pan casero Y cada uno trae lo que puede Ya sea mantas, abrigo, ropa Entonces salimos en las ocho Como si fuera caravana Y este domingo por ejemplo hicimos Barrimos lo que es la zona De Congreso De Retiro De Constitución De Flores, Floresta Liniers, Devoto El Bajo Flores Y vamos parando con las camionetas Y la gente que está en la calle Bárbaro Pero lo hacemos solos Sin ninguna difusión Ni nada Muy bien Para hacerle compañía De alguna manera a las personas Si, para la gente que no está al tanto Decimos que La zona de Congreso La zona de ¿Cómo se llama la plaza? De los dos congresos De los dos congresos Es la zona de Buenos Aires Donde hay más necesitados Donde la gente vive en la calle En Flores, Mirta En Flores De Bajo Flores De Bajo Flores Pero ahí ves todos los umbrales Gente Sí, sí En Constitución El otro día bajamos Con las camionetas Yo no sé Los funcionarios ¿Cómo pueden ver eso? Y no hacer algo Está bien Muchos dicen No se quieren ir de la calle Será cierto también Será cierto Pero hay que decirle a la gente Que con lo que puedan hacer Porque uno dice Bueno Por ejemplo Traía una familia Que era la primera vez Que venía a colaborar Porque yo lo puse en Twitter Y la gente también participa Que no se animaban a bajar En Constitución Nosotros bajamos hasta el subte Porque nos dijeron que había muchos chicos En el subte Y la familia no se animaba A bajar Por algún temor Y nosotros bajamos Y uno se encuentra Con una realidad Que son personas Que se han incorporado En ese modo de vida Hace muy poco tiempo Porque eran personas Que uno puede hablar Y que no están Ni con Paco Ni con influencia De ninguna sustancia La gente está viviendo en la calle La gente vive en la calle En la capital Acá en esta cuadra Esta es Gorriti Hay un auto Aquí a mitad de cuadra Hay un señor Y tres chicos viviendo En el auto En el auto Hoy una persona de mi equipo Llamó No para que lo saquen Para que les den un hogar Algo Para que sí Para que lo saquen Pero para mejorar Su nivel de vida No se puede vivir así Pasan cosas Extrañas Es una inmoralidad Vivir así Pasan cosas muy raras Realmente Yo veía en un programa Del 13 Que era un programa De Gelu me parece Que pasaron de misiones Pero una cosa espantosa Terrible Espantosa En dos poblaciones Apóstoles una Y la otra Se llama Montecarlo Mira que nombre Montecarlo Que pensás en el lujo Y bueno Pero realmente Muchas necesidades Gente que Chiquitos que mueren Mueren Si Si es tremendo Hay un chico que muere Es tremendo No se puede creer Qué terrible Cacho ¿Te gustaría volver a hacer ficción En televisión? Te pregunta Julia de Versalles ¿Te gustaría? Me gustaría Pero poquito tiempo Un personaje que no te sale Son 12 horas de laburo Yo que agarré la guitarra Para no laburar Y nada Le dije al chico Hacerlo La vez pasaron No te quedás 15 días Por amor a vos Fue que hicimos una semana Me dijo una semanita más Y esa semanita más Fue terrible Pleno verano Era de 12 horas A ver mostrame La canción con Valeria Esa La canción con Valeria Por amor Ah si preciosa Que éxito fue Un acierto Tenés de todo A ver mostrame Ahí tenés las medallas Las medallas Del padre Ignacio Carina Carina Van al padre Ignacio Vos vas Si voy al padre Ignacio También Es de Sri Lanka ¿No? El padre Ignacio Yo lo conocí En una entrega de premios Bueno Rosario que yo le regalé Mirta Está bendecido Ah si Ahí ya me lo llevaron Al camarita Eso me dijiste Que está bendito Si que viene Te agradezco muchísimo No por favor No te lo elogié Para que me lo No 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 Es horrible Pero te lo agradezco muchísimo Que lindo reloj que tenés Vos que lindo reloj tenés Es lindo Es lindo Precioso Es un Montreal el mío No el mío El mío es mío ¿En serio es Montreal? No este no Ah pero no te lo vi bien No no te lo Ahora si Ahora te lo veo Ah Bueno Calle y Matías Son encantadores Les dejo un beso muy grande Adriana de Villa del Parque Matías Estás muy lindo Te quiero mucho Y te deseo lo mejor Cintia de Asunción del Paraguay Ya le mandamos un saludo Ay cuanto hace que nos voy Me encanta Asunción Me encanta Precioso Ah tenés que ir Cacho Yo no conozco No conozco Increíble Ya está Cacho Ya estás Arreglame un par de yo Decime que fecha Terminás el Gran Rex Y terminás el Gran Rex Y vamos para Asunción Huele a Zares Al atardecer Tiene mucho encanto Sí Mucho encanto Este lo va a arreglar Seguro Seguro que te lo arregla Sí Te voy a preguntar Una pregunta Que te he hecho toda la vida Si existe La inspiración Existe la inspiración Claro Lo que pasa es que la inspiración Es mágica también Es intangible No se puede ni Ni pintar en un cuadro No se puede ni documentar Con una poesía No se puede documentar Con música La inspiración Es algo etéreo Como es el alma Como es el espíritu Entonces es una comunicación Con algo Del más allá Que viene Y que evidentemente Nos toca el alma Y el espíritu Y uno lo vuelca De repente Lo puede documentar En una poesía O en una pintura Pero es mágico Existe la inspiración Existen las musas Le dicen también Sí, sí, claro Yo le digo los fantasmas Que pasan las paredes Las musas inspiradoras Claro A veces alguna mujer Es una musa Es una musa Como no Claro que sí Por la energía Que tiene la mujer además Sí, sí La mujer mira Como estás mirando vos ahora Con semejante loco Sí, sí Algo te viene a la cuca No me hagas reír Por favor Está la de musa también Está la de musa también Está de musarela Y de faená Está de musa Eso te inspira El contestador tiene No es una cosa de loco Con el Colón Es una cosa de loco ¿Qué tenés en tu contestador? Un chiste Que yo Dice Sí, qué tal Buenas tardes ¿No lo tenés ahí Para escucharlo? Sí, miércoles Ya me me Está loco Lo vamos a escuchar ahora Ahora se lo preparo Y para no parar el tiempo Pero se lo preparo Y así lo escucho Bueno, bueno Está bien Si no se lo cuento Más fácil Porque se llaman ustedes Por teléfono ¿Lo llamaste? Sí, digamos Sí Además atiende ese cosa Y me vuelvo loco No me puedo creer ¿Y si habla con el Teatro Colón? No, 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 no Eso es bueno Eso es bueno Beethoven Eso es bueno Decime ¿Qué es lo primero Que mirás en una mujer? Los ojos Las miradas Y después las piernas ¿Ah, sí? Y la figura Todas Y las piernas El hombre siempre mira las piernas Que es lo primero Que se deja de lado Pero bueno Es lo que mira el hombre No lo entendí Ni me lo expliques No importa No te lo expliques Lo entendiste Y no te lo voy a explicar No me lo expliques Ni te lo voy a explicar Bueno, ¿lo tenés o no? Ah, sí, se lo muestro Mirta ¿Qué hora es, chicos? Tengo tiempo, ¿no? Díganme Porque mire que tiene que cantar A ver, tengo un apuntamiento Más tarde El señor tiene que cantar Para el chica La profesión me puede llamar No sé cómo hacer para escucharlo Que me llame Juan Carlos Que me llame a Leti, llámalo a Mati Llámalo a Mati Tengo que decir Que para la familia tuitera Una frase encubierta Me pidieron que diga En el programa de Mirta Somos 185 mil Ya los de Twitter Me dijeron que diga Qué cacho de postre Es como un mensaje Para los tuiteros Entonces era que yo tengo que decir Qué cacho de postre Así que para los amigos tuiteros Era un saludito para ellos Qué cacho de postre Qué cacho de postre Me dijeron Por favor, en los de Mirta Fueron, tiraron varias frases Dijeron Al pollo le falta sal ¿A dónde vamos a llegar Con este diálogo? No sé Decime Mati Si es cierto que te morís Por ser famoso A cualquier precio Como dicen algunos Yo leí una nota Se muere por ser famoso A cualquier precio Me habré muerto antes Ahora, no sé A veces me muero Por pasar un poco más desapercibido Pero ahora Por ser famoso ¿De qué manera? No, yo me muero No, no, no Que recurrís a todo Por ser famoso Yo lo leí en una nota ¿Cómo se llama la periodista? Después vas a tener que Después tirás para atrás No hay nadie acá No hay nadie Después crees que no te jure nadie Desaparecieron todos Y que lo ponga No, pero no es este Es el otro El que termina en 9-8 Después querés no ser famoso Porque no podés a ningún lado Porque no te podés levantar Ninguna mina No podés a ninguna Te escrachan el auto No, me muero por Seguir capacitándome Para seguir aprendiendo Y creciendo En lo que es este medio Bien bailando, Mati Bien bailando Sí, muy bien Muy bien Sí, sí Y son muchas horas Porque no es bailarín Como dijo ayer Reina Son muchas horas de ensayo Estar un tercer año consecutivo Ahora empieza con el agua ¿No? Ay, qué terrible Hoy bailo No, hoy se baila El baile bajo la lluvia Por eso Ah, sí Bailando bajo la lluvia Y después viene No es el aquadance No, después viene La aerodance Que es gimnasia rítmica Y esa que bailan todos Como derechitos Ah, sí, sí, sí Y después sí viene El aquadance Y que lo pongan en altavoz ¿No? ¿O qué hago yo? No sé cómo se pone Ah, a ver Que no sabés Si vos dominás Ese teléfono Lo dominás tanto No, yo no sé Cómo se hace la pará Ha tenido cada drama Con ese teléfono Por eso trato de no usarlo Tratá de no usarlo más La tecnología no es mi fuerte La tercera guerra mundial Se venía Con la Loli, ¿no? Con la Loli No me acuerdo Como la línea Loli era No es mi fuerte la tecnología Se mandó en cana Esa chica, Dios mío Bueno, este reloj Tan bonito es para vos Cachito Castaña Bueno, mi amor Muchas gracias Lindo Castagna Tú sos Castagna ¿No es cierto? Castagna Bien Tano Tu nombre es Humberto Vicente Bien Italiano Viene la Tarantela Después detrás de eso Viene la Tarantela Enseguida Lo contaba ¿Cómo eran tus padres? ¿Tu papá cómo era? Ah, maravilloso Mi viejo ya Tuve una niñez increíble Una adolescencia maravillosa Y este Y soy un tipo feliz Uno es lo que le pasó en la vida Sí, uno es lo que le pasó Y a mí me pasaron cosas buenas Cosas malas Trato de rescatar Todo lo bueno que tuve En mi niñez En mi adolescencia En mi familia Y yo qué sé Y trato de ser feliz ¿Tenés más hermanos? Teníamos Éramos tres hermanos Sí, ahí tenés las estrellitas Ahí los tenés Mis viejos y mis hermanos Sí, sí Eran tres los Castaña Éramos tres los Castaña ¿Había alguna mujer? No Tres varones No, tres varones ¿Se llevaban bien ustedes? Me llevaban muchos años 15 años me llevaban Cuando yo nací Esperaban una nena Esperaban a Rosita Ah, se me llamaban Rosita Me esperaban la cuna rosa No había los adelantos Que hay ahora ¿No saliste Rosita? ¿Vos eras Rosita? No, y a mí me ponían Escarpines Rosita La mantita Rosita La cuna rosa Y de ahí Yo ya en el vientre de mi vieja Escuchaba Que me iba a llamar Rosita De ahí tengo a veces Algunos problemas Se me sube el puto Toma Cacho Este es para vos ¿Lo mostramos Señor Cameraman ya? Muchas gracias Ahí está Muchas gracias Señora Mirta de Montale Muchísimas gracias Al contrario querido Me encanta tenerlos acá Son encantadores los dos chicos Yo me quedaría Toda la tarde Hablando con ustedes Conversando Qué lindo bobo Gracias Mirta por la invitación No al contrario Inolvidable para mí Este almuerzo Este es para vos Matías querido Te deseo mucha suerte Sos muy amoroso Matías Sos un personaje muy cálido Por eso disculpame Que te pregunté Si eras golpeador y todo eso Pero bueno Se dijo tanto que bueno No podía dejar de Mirta que lindo Tienen caja de quinta Aire Tienen todo Mira que bonito Es precioso Muy lindo Son los últimos modelos de Montreale Muy lindo Nos vamos al living Y les muestro nuevamente El Mía Torrante No perdón Más atorrante Que nunca Qué linda foto esta Ahí estás Mira con las estrellitas Cara de travieso Me conociste Qué bonito ¿Te acordás La cara de travieso? Cara de tramposo Cara de tramposo Era cara de tramposo A Rodrigo lo admirabas mucho 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 Yo lo quería muchísimo Qué lindo Irreemplazable Irreemplazable Un amor de tipo Un amor de pibe Eso que es increíble Como artista también Era fantástico Era un monstruo Arrasó Yo me acuerdo esas temporadas En Mar del Plata En el Hermitage Se cortaba el tránsito Era impresionante Miles, miles de personas Para escucharlo Qué carisma Sí Habíamos hecho un En escenario Habíamos hecho En la ventana En la ventana Sí señora Estuviste vos también Qué carisma Bueno Nos vamos al living A tomar un riquísimo Café Cabrales Un beso a Martincito Cabrales Nuestro querido amigo De toda la vida Toda la familia Cabrales Vos tenés que decir A quién también A Quique A Quique A Quique Cada vez que digo esto Es un diálogo ya Se le pasó No, no, no Porque ya vengo contabilizando Los que dije Entonces prefería Pero y a Jorge Yo no te conté más Yo te conté dos A Jorgito A Jorgito Cabrales Que perdió su perra este año Y allá en Mar del Plata Así que un beso enorme A Jorgito Ah, cierto Sí, sí Se lo envenenaron Sí, sí, sí Es cierto Sí, yo supe No, pero no, Jorge Voy a Mar del Plata este verano Así que va a ser un placer ¿Ya tenés casa ya? ¿O vas a hotel? No, creo que voy Si puedo Al Hotel Iruña Ah, que está frente al hotel Perdón, al teatro Al teatro Y un tiempo En el Costa Galana Si puedo Está bien Pedime la pieza al lado En el Iruña Sí, señor ¿Cómo no? A la vuelta al teatro Así que María del Carmen Y Claudia están haciendo la gestión Ah, pues sí Segundo, segundo No, tercer, tercer chivo Te vas a dejar Quinto, cuarto, quinto Con el Costa Galana Con el Iruña, quinto No, porque voy a trabajar En Navidad y en Nuevo En Navidad y en Nuevo Probablemente haga la conducción De las fiestas de Navidad Y en Nuevo En el Costa Galana Así que siempre hacemos cosas juntos Así que va a ser un placer Este año me robaron a mí En una casa Hace muy bien Hace muy bien la conducción Muy bien Yo he estado ahí Y bueno Y lo hemos compartido Estaba conduciendo ¿Te acordás Cuando estaban en el mitaje Enfrente? La carrera de los mozos Una tarde estabas en el frente Me despierta un tipo Digo, ¿Quién grita Con un más parlante? Estaba el tipo Abro la ventana ¿Dónde le veo al tipo? Parado afuera Con mil personas Un desastre en la tarde La carrera de los mozos Y Cacho se asomó por la ventana Y cuando se asomó Cacho Imagínense de miedo La gente Bueno y ese día Fue que compartimos La siesta en la cama Que yo me subí al cuarto Estaba Cacho descansando Y tomamos un mate juntos No se ve como ves a Matías No, ni quiero saber Qué pasó En el próximo bloque Canta el señor Cacho Castaña Humberto ¿El segundo nombre? Vicente Vicente Humberto, Vicente, Castaña En inglés sería Jampra y Vicente Jampra y Vicente Espectacular Brown, ¿Cómo sería? Castaña No, Brown es barro Yo contaba en el cita Que decía Matías come nueces Y Cacho Castaña En el teatro lo contaba Caracas Vamos a poner la pausa Vamos a poner la pausa ¿No tenés un primer acto? Sí, tengo un montón Ah, bueno Dame alguno Sí, sí ¿Primer acto? Sí, dale Bueno, dice El primer acto dice Robert De Niro Al Pacino Y Brad Pitt Segundo acto Demi Moore Cameron Díaz Y Winona Raida Tercer acto Mirtha Legrán Cacho Castaña Y Matías Salé ¿Cómo se llama la obra? No sé cómo se llama Pero tiene un elenco Y caímos Como dos chorlitos Caímos Como dos chorlitos ¿Querés que te diga pésimo? Como despedida de la mesa Pésimo Esa es la idea Peor no puede ser ¿Qué le habré pedido? Dios mío Qué despedida Es para ti No, estuvo bueno Estuvo bueno Bueno, muchas gracias Matías Un placer tenerte acá Cacho ¿Qué te voy a decir? Que te amamos Yo te amo más que la Jiménez Quiero que sepas Yo sé que me querés más Yo te amo más que sepas Ella no me quiere tanto Ay, no me contaste lo del auto Contamelo rápido, rápido Y me tiré, me tiré Llegaba el Kia Que te dije Llegaba, viste Tladaban los perros Yo estaba arriba Me dice Adrián Sambeli Me parece que tenemos que rajar Dije, ¿por qué? Porque viene el que te dio Tladaban los perros Una quinta grande Era una manzana Salgo por atrás ¿Quién era el Kia? El Kia Carlitos Manzón Paso por atrás Me tiro de la ventana Del primer piso No me tiro al piso Yo conocí la casa Me tiro a los caños Del super gas Viste que tenía una casita Entonces había dos metros Nada más Y de ahí me tiré Y Adrián Sambeli me dijo Me abrió el baúl Me dijo, metete ¿Sambeli era el bailarín? Adrián Sambeli era el bailarín Me salvó la vida a él Me sacó con el auto Y el otro paró ¿Eh? ¿A dónde va? Le dijo con ese auto Me lo prestó un amigo Yo escuchaba desde el baúl Ay, Dios mío Entre la claustrofobia Salimos, llegamos a la esquina Ay, qué horrible Llegamos a la esquina Cuando veo que dobla Empezamos a limpiar Sacame de acá, por favor Ay, me hubiera pagado No, Dios mío Salí blanco Tenía una taquicardia 180 por minuto Me moría Eran dos cosas La claustrofobia Y... Como para un tren de frente Bueno, nos vamos a... Ah, no, hablando de Susana Quiero aclarar una cosa Susana Jiménez Yo no lo vi En un blog Se dice Sacó Laura Uffal Porque yo ayer Dije unas palabras Saludando a la señora presidenta Por el duelo que está viviendo ¿No es cierto? Y entonces Dije, yo lo voy a improvisar Voy a decir lo que siento Lo que sale de mi alma De mi cerebro De mi corazón Dije, no, no voy a leer Yo había escrito unas palabras Dije, no voy a leer No voy a leer Voy a decir lo que siento Entonces, como Susana Hizo un saludo también A la señora presidenta Leyendo Pensó La señora Uffal Que fue productora mía De muy mala intención Pensó que Yo estaba le haciendo Haciéndole Nada Este Un frente a Susana Como que había leído Nada que ver Jamás se me ocurrió Esas cosas a mí no se me ocurren Se le ocurren a usted Laura Uffal Porque tiene mala entraña Nos vamos a la pausa Y volvemos enseguida Bien hecho Un riquísimo café Cabrales La planta de café Y ahora venía el saludito Para los Cabrales Sí, un beso enorme Para Martín Y para Jorge Y para Kike Cabrales Este era el mejor diálogo Tenemos un paso de comedia No, además siempre Mar del Plata Hay que decirlo Es que hay una movida Solidaria para el hospital O algo Siempre la familia Cabrales Está colaborando Así que un beso enorme Tengo regalos para ustedes Para vos también Cachito Productos Cabrales Y Juego de Toallas Casa Blanca Y Cacho Castaña Nos canta Más atorrante Que nunca A ver, adelante Señor director Vamos Vamos